Durante el segundo día de actividades de la tricentésima treceava reunión de los miembros de la Comisión Permanente de Funcionarios Fiscales, se informó que para la ejecución del programa Escuelas al 100, Tabasco ha recibido recursos por el orden de los 407 millones de pesos a través del Instituto Tabasqueño de la Infraestructura Física Educativa. El encuentro, encabezado por el secretario de Planeación y Finanzas de Tabasco, Amet Ramos Troconis, en su calidad de coordinador de la referida comisión, se lleva a cabo en el Museo Interactivo de Economía de la Ciudad de México como parte de los trabajos del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal. Respecto a Escuelas al 100, se dio a conocer que los recursos ministrados a los estados para llevar a cabo los proyectos presentan un avance del 61% a nivel nacional. Ante el jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera Espinosa, el secretario de Hacienda y Crédito Público, José Antonio Mid Curibreña, explicó los cambios que han presentado en el periodo de 2014 a 2016 las variables que afectan a la economía, tales como la producción del petróleo, el precio de este y la política fiscal. A su vez, el subsecretario de Ingresos, Miguel Mejmajer Linartas, indicó que en lo que respecta a los ingresos tributarios de la Federación, el panorama está vinculado con la actividad económica que ha mantenido su dinamismo. Sin embargo, destacó que la incertidumbre internacional se resiente en los ingresos. Finalmente, Soraya Pérez Munguía, presidenta del Instituto de Administración y Evalúos de Bienes Nacionales, dijo que se avanza en la ampliación de cobertura y reducción de costos en los servicios de telecomunicaciones. Noticias TVT. Gracias por ver el video.